Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy estamos con un día hermosísimo en Montreal, Canadá, pero desafortunadamente no podemos salir porque, como ustedes saben, estamos cumpliendo una cuarentena obligatoria exigida por el gobierno canadiense. Por lo tanto, seguimos encerrados y viendo cómo disfruta la gente de nuestro parque, que está aquí enfrente y hace ejercicio, trota, jogging, los fines de semana también está full. Así que bueno, es lo que toca. La buena noticia es que afortunadamente tenemos este apartamento donde podemos cumplir nuestra cuarentena y no tenemos que compartir el lugar con otras personas. Y aparte de esto, podemos cocinar nuestra propia comida y no depender de otra persona, como le decimos en el hotel, donde la comida no estaba... mejor dicho, no tenía la mejor calidad. Pero bueno, no hablemos de esto, vamos al caso del día de hoy. No sé si ustedes recuerdan por el video anterior en donde mencionamos que nos dieron una cajita azul con un home kit para hacernos un test de COVID en casa al día 10 de nuestra cuarentena. Bueno, el día de hoy no los debemos hacer y queremos compartir con ustedes todo este proceso, nuestra experiencia y además mencionar algunos pasos que debemos cumplir para seguir esta cuarentena. Por ejemplo, uno de ellos es reportar nuestros síntomas a través de una aplicación llamada Arrive Canada. En esta aplicación Arrive Canada, pues mencionamos que no tenemos ni tos ni fiebre. Entonces, les voy a mostrar seguidamente cómo se ve esta aplicación en nuestro teléfono. Debemos mencionar que no tenemos los síntomas, obviamente porque no los tenemos, nos sentimos muy bien. Entonces, mencionamos que no los tenemos y enviamos los resultados cada día a las 11 de la mañana. Ustedes se preguntarán cómo obtenemos nuestra comida, cómo hacemos para cocinar aquí, con qué ingredientes. Pues afortunadamente también tenemos ayuda en ese sentido porque mi hermano, mi cuñada, pues nos hicieron un mercado y nos dejaron todos los alimentos aquí antes de que llegáramos y por lo tanto podemos cumplir nuestra cuarentena sin tener que salir. Pero me pregunto cómo eran personas o estudiantes que no conocen a ninguna otra persona o no tienen ayuda. Cómo hacen para cumplir su cuarentena sin tener que salir y hacer sus compras. Por supuesto, aquí se puede hacer compras online, pero no llegan de inmediato. Y si esa persona tiene que estar dos días al menos sin comer en su casa, tendría que pedir servicio a domicilio. Yo comería muy mal, pero bueno, estoy analizando las soluciones y la situación que no es fácil para todo el mundo. En todo caso, vamos a hacernos nuestro test y vamos a mostrarles a ustedes el proceso. Bueno, como podemos ver en el reverso de la caja, dice que debemos visitar una página web llamada portal.switchhealth.ca. Y en esta página, pues hay un video con instrucciones que debemos seguir para completar nuestro test. Al interior de la caja, el test viene de la siguiente manera. Viene con todo lo necesario para realizar el examen en casa. En la página debemos completar nuestro registro, colocar nuestros datos personales. Y luego de haber completado todos los datos online, debemos conectarnos con una enfermera que inspeccionará o vigilará que todo el proceso se haga correctamente. Bueno, ya estoy aquí sentada frente a la computadora porque, como dije anteriormente, hay que hacer el test frente a una enfermera, una persona que va a evaluar que todo salga bien. Hay que tener en la mano, por supuesto, toallitas para drenar la nariz, gel antibacterial y, por supuesto, todo lo que conlleva el kit. Pero antes, lo más importante es lavarse las manos muy bien y tener todo súper higiénico y limpio para que los resultados sean los más adecuados, ya que queremos salir de aquí rápido y que no se dañe el test. Así que vamos a hacerlo. Bueno, acabo de presionar el botón conectar o llamar a una enfermera para seguir con el test y tengo 948 personas delante de mí. Es decir, que el tiempo de espera puede durar entre 10 a 2 horas. Yo aquí sentada frente a la computadora esperando por una persona para hacer el test. Con la mejor de la suerte lo podremos hacer el día de hoy. Tendremos la llamada en proceso, en espera y veremos qué pasa. 850, aún 581 personas por delante. Seguiremos reportando. Ahora saben quién soy. Ya ha pasado más de una hora y todavía me quedan 300 personas por delante. ¿Cuántas personas te quedan a ti por delante? ¿Cuatrocientos cuarenta y siete? Cuatrocientos cuarenta y siete a uno. ¿Cuántas personas te quedan? Y se ve que la suerte, el botón está en el centro. ¿Cuántas personas te quedan? Cuidado que la suerte no se puede eliminar de la tuba. Ahora ya está listo. Entonces, que te quedan, ya está listo. es un papel de papel de papel. simplemente se puede poner en el papel. Voy a poner un papel de papel y se puede poner en el papel. Y ya, y luego puedes abrir el papel de papel. Y llenar el papel de papel. Llegando con la etiqueta en la etiqueta. En la etiqueta. Y luego puedes poner el papel de papel en el papel. Y ya terminamos nuestro test online y lo vienen a recoger El lunes entre 1 y 5 de la tarde, lo cual me preocupa un poquito porque el martes ya deberíamos estar libres Así que espero que den los resultados a tiempo y que el próximo video lo hagamos fuera de aquí De cuatro paredes y podamos disfrutar un poquito del sol Y ahora vamos a comernos una pizza porque vamos a celebrar un poquito Y vamos a romper nuestra dieta como lo hacemos o lo hacíamos generalmente los fines de semana en Holanda Hacíamos ejercicio durante la semana, comíamos saludable y los fines de semana pues nos comíamos una pizza Sushi, cualquier comida rápida solamente para disfrutar un poco la vida Y si a ti también te gusta la vida fitness y la vida saludable pues te invito a mi Instagram Voy a dejarlo en la descripción para que curioses un poco A ver si te gusta el contenido que comparto para todos ustedes con mucho cariño En donde trato de compartir vibras positivas, energía positiva, me gusta mucho la psicología positiva Y por lo tanto esta parte de la vida saludable pues va muy conectada como vemos la vida, como disfrutamos el momento Por lo tanto bueno, nada, yo este video lo voy a dejar hasta acá Muy sencillo, muy cortico, ¿por qué? Porque la próxima vez seguramente estaremos mostrando mucho más de Canadá Mucho más de nuestra vida Así que nos vemos en el próximo video Chao, chao Ah, y no te olvides de suscribirte a mi canal No te olvides de suscribirte a mi canal